Bueno, pues tenemos en un país emblemático, sobre todo, cuestiones emblemáticas, las lagunas de Jico, la ex hacienda de Jico, el portán Jico, entonces pues como se debe llamar a Jip, se debe llamar a Jico. Es una cuestión de identidad, es una cuestión de regresar a la historia, regresar a las raíces de nuestra vida, que debería llamar a Jico. Gracias. 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 Gracias.